Fuiste la persona más importante en mi vida Fuiste la persona que me sacó una sonrisa Fuiste la persona que me supo escuchar Y decirme si todo estaba bien o estaba mal Hoy te extraño y se nota tu ausencia Eres tú la pieza que falta en mi rompecabezas Eres tú la estrella que nunca va a dejar de brillar En la tierra desde el cielo sé que me vas a cuidar Tengo en mi mente cosas que no puedo explicar Me duele tu partida, no lo puedo aceptar Pero sé que Dios se gana un ángel allá en el cielo Y ese es mi consuelo, aunque me muera por dentro ¿Quién ahora me va a abrazar? ¿Quién ahora me va a escuchar? ¿Quién ahora me va a aconsejar? Y me va a hacer sentir que soy una niña especial Dime, tengo tantas preguntas sin respuestas No aproveche el tiempo y siendo honesta Siento que sin ti no valgo nada Y ya no puedo continuar si tú no estás Porque yo aquí y tú en el cielo no lo entiendo Es un poco egoísta Dios te da la vida Y luego te la quita Supongo que eso es una ley de vida Pero esos momentos llegan y sin despedida Y que alguien me explique por qué duele tanto Y que alguien me consuele Y calme el llanto Porque estoy vacía Se fue contigo mi vida Se fue mi corazón Y toda mi alegría Te pido perdón Si en un momento te fallé Te pido perdón Si no hice caso y no escuché Te pido perdón Si en un momento no te dije Lo mucho que te amo Y gracias porque no fue en vano Fuiste, eres Y seguirás siendo la persona que hace Que en mí siga creyendo Crecieron ya tus alas Aprendiste a volar Buen viaje No te voy a olvidar Sé Sé Que me va a costar aceptar Que a mi lado Hoy ya no estás Eres tú Mi ángel guardián Sé Que me va a costar aceptar Que a mi lado Hoy ya no estás Eres tú Mi ángel guardián No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Gracias.